¡Gracias! Como estrellas en el firmamento, sentimos algo especial en la temporada de Navidad. Una magia que llena nuestros corazones y hogares con un sentimiento único y diferente. Así como los ángeles que trazaron nuestra hermosa ciudad, quienes en sueños guiaron al obispo fundador hacia un lugar con vegetación y agua, custodiado por grandes volcades. Al pasar por este lugar, los ángeles trazaron y marcaron los límites de donde se fundaría la ciudad de Puebla. Sus destellos de luz los podemos sentir, vivir y recordar en nuestras calles y barrios tándricos, llenos de magia y luz. La magia de la Navidad nos hace querer regresar a casa y estar en compañía de familia, amigos y seres queridos. Volver al calor del hogar, recordando momentos entre alegrías y tristezas, retos, logros y buenas acciones que realizamos, destellos de bondad, amistad y ayuda. Las flores de nochebuena nos indican que la Navidad ya está cada día más cerca con su gran color carní. ¡Gracias! El decorar el árbol de Navidad sin importar su tamaño, forma y color en casa es ya un ritual y tradición que no puede faltar en tiempos modernos. Así como las coloridas esferas, en especial las de Chilna Rafa, que iluminan y decoran nuestros hogares con sus diseños únicos, honrando una tradición de más de un siglo de antigua edad. ¡Gracias! 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 Barulles de papel adorben las casas durante los nueve días de posadas que representan el peregrinaje de María y José antes del nacimiento de Jesús. ¡Gracias!